Me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, voy con una mañana a otra Me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, voy con una mañana a otra Me la voy a ir bajar y la vi a ti, vi a ti, hey Sabes que la titi va a meter un mi salchí, sechis Sabes que la titi va a meter um bi a ti, vi a ti, hey Me pregunto si tengo mucha novia,ých esatulita, los hook es así Sabes que la titi va a meter desint hopsa, el Tengo bien, o tan solo al coño que no lo haría Tengo por arriba, lo que está sabía Aunque mi gana lo juro no voy Ua, ua, lo pon La de mi gelora que vino el avión Dice que me he hecho este cabrón Que aunque me juegue con mi corazón Quiero un lado y con todos más canciones Y el que me da sentimiento en la decisión Se ha hecho desde el sol Y tú me pregunto Si sirvo mucha gloria, mucha gloria No tengo una, mañana otra Pero no hay nada que me pregunto Y éramos Andes